Se oye el rumor de un fregonal, que dice así, el yerberito llegó, llegó. Traigo hierba santa, pa' la garecanta, traigo peisimo, pa' la hinchazón, traigo abrecaminón, pa' tu destino. Y traigo la ruda, pa' el que es sorduda, también traigo albaca, pa' la gente flaca, el apazote, para los brotes y el venipelo. Para el que no ve, y con esa hierba, se caza o se lleve. Y es que yo traigo hierba santa, pa' la garecanta, traigo peisimo. Pa' la hinchazón, traigo abrecaminón, pa' tu destino. Y traigo la ruda, pa' el que es sorduda, también traigo albaca, pa' la gente flaca, el apazote, para los brotes y el venipelo. Para el que no ve, y con esa hierba, se caza o se conoce. Y con esa hierba, se caza o se, que traigo hierba santa, pa' la garganta. Y con esa hierba, se caza o se, que también tengo que hicimón, pa' su hinchazón. Y con esa hierba, se caza o se, que también traigo abrecaminón, pa' su destino. Y con esa hierba, se caza o se, que también tengo alapazote, para los brotes. Y con esa hierba, se caza o se, que también tengo alapazote, para los brotes. Y con esa hierba, se caza o se, que también tengo alapazote, para los brotes. Y con esa hierba, se caza o se, que también tengo alapazote, para los brotes. Ay, pero tiene quejísimo pa' su hinchazón, son, 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 son Ay, pero caza calabaza y cada uno pa' su casa Ay, mire que con esa hierba, con esa hierba Ay, pero que con esa hierba se caza un ser Ay, pero que con esa hierba se caza, se caza usted Ay, pero que con esa hierba se caza, se caza usted Ay, pero que con esa hierba se caza, se caza usted